El primer objetivo fue evitar todo lo que tiene que ver con maniobra de sobre y subfacturación. Ya llegamos denunciados con objetivos concretos de la justicia con embargo de bienes por montos millonarios, desde sobrefacturación de importación de máquinas de minar cripto hasta parques eólicos, desde telas hasta máquinas para vaca muerta, desde barbijos y guantes de látex hasta kits de COVID. Cuando nos tocó asumir había un stock de cautelares para pagar de 2.600 millones de dólares y teníamos cautelares para acceder a dólares al valor oficial para comprar Ferraris hasta toallas, desde hilados hasta juguetes. Lo que se implementó es la cuenta corriente única del comercio exterior que tiene el sistema CIRA que permite no solo controlar por parte del Banco Central sino también del resto de los organismos del Estado que los giros de divisa al exterior tengan un correlato con un bien importado. También la CIRA lo que permite es trabajar en tiempo real y sin discrecionalidades en todo lo que tiene que ver con la aprobación de operaciones del comercio exterior. Así que, y sobre todo con el tema de las cautelares está a la vista, o sea, ya no tenemos toque de cautelares. Creo que el sistema, la eficacia del sistema habla por sí mismo a través de los resultados que hemos obtenido. Hay más de 500 empresas que utilizaron, que ya activaron CIRA con yuanes. Lo que ocurre es que las empresas de Afarte, que lo digo con nombre y apellido porque no hay nada que ocultar, son las principales importadoras de China con todo lo que tiene que ver con tecnología. Por eso son las que primero empezaron a activar el swap con los montos más importantes. Pero tenés empresas petroleras, empresas mineras, empresas textiles y empresas de autopartes que ya empezaron a activar los yuanes. Lo que hicimos es una fuerte tarea de la aduana de empezar a intimar a todas las empresas que traían mercadería desde China, pero lo refacturaban desde otro país, por ejemplo Estados Unidos, para poder girar en dólares. Inducir a esos importadores argentinos a que usen directamente yuanes. Eso ha tenido una eficiencia desde el principio de año hasta ahora muy importante porque no solo hay 2.080 millones de dólares ya de CIRA aprobada en yuanes, sino que hay dos empresas, como son NUSAN y Mirgor, que importan desde China, que deuda que tenían para pagar en dólares por 630 millones de dólares, ya voluntariamente aceptaron pagarla en yuanes. Por lo cual creo que es un alivio importante sobre las reservas. Y nos queda por delante terminar de reconstituir todo lo que tiene que ver con tecnología de métodos no intrusivos de detección, que básicamente son los escáneres. La última compra de escáner que tuvo la aduana fue en el mandato de la actual vicepresidenta en el año 2013. Nunca más se compró un escáner. Incluso es más, el gobierno anterior le sacó dos puntos del salario a cada uno de los empleados de la aduana, de la DGI, de la AFIP, para hacer un fondo para invertir en tecnología. Nunca lo invirtieron en tecnología, ni siquiera tenían computadoras. Así que iniciamos un proceso y creo que en agosto, creo no, voy a trabajar para que en agosto, a fines de agosto la aduana reciba 5 nuevos escáner de camión, que los vamos a poner en funcionamiento en los puertos, y 25 escáner de valija o body scan para poder trabajar en los aeropuertos. ¡Gracias!